La luna es la luz que brilla ante mí, miedo no, no tendré, oh, oh, no, me asustaré. La luna es la luz que brilla ante mí, miedo no, no tendré. Ay, ¿qué no entendés? ¿Qué no entendés? Vamos, magica, porque si no, no se va a poder. Yo nunca te dije así, te dije así. La luna es la luz que brilla ante mí. Dale, está grabando, miedo no, no tendré, oh, qué cantada. Ay, la luna es la luz que brilla ante mí, miedo no, no tendré, miedo no. Mauricio, 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 mira a esta chica. Ay, que tienes luna. Hola. 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 Hola.